hola gente youtube como están soy yo su última y estamos aquí un nuevo vídeo de reacción de violación bueno bueno vamos a hacer ahora de este canal y bueno vamos a haber visto un vídeo este de maxi en la cama que bueno él hace ese tipo de juego esto elegido a línea pregunta y todo eso no en su canal y bueno vamos de anime obviamente así que vamos a ver este de elegir a cual personaje femenino anime o cual preferido entre dos opciones de aire no sé algo así que es el juego a eso de elegir así igual jugué cuál te gusta más y esa y yo creo que así que vamos a jugar a este así que bueno a ver qué me interesa más no sé a mí pero nunca me lo tomé en serio así que vamos a ver este vídeo a ver qué onda y nada más y muy buenas a todos y sean bienvenidos a este humilde canal el día de hoy les traigo un duelo de personajes de anime más específicamente un duelo de waifus en donde básicamente van a tener 10 segundos para elegir entre uno de estos dos personajes recuerden si ya dije que esté muy fan de kawiyasama no lo que es un waifu por lo que se ve es en a kawiyasama y con un pequeño like o un pequeño comentario que duran un montón y bueno gente nada más yo soy max y espero que disfruten de este vídeo dale max ponerme la difícil no sé quién es emilia no 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 tengo idea me es una esto sé que seee que de evangelio pero nunca vi eso acese es el que dije que me gustaba su pelo la verdad que tremendo culo dijo eso machima por lejos, aunque después en el manga es una perra, no lo diré, o se diría spoiler pero si, si, aunque sería más jimeno u otra mano ya empezamos con la loli, carajo ya esta loco me voy a la mierda oh my god, es super mario, super mario bro, super mario, oh my god, super mario, oh my god, mario kart m** madre, no boludo, super jodido, conozco la pelota gris, es shido, el anime no bein o lag no, super jodido no adelantado Ok, ahí está, lo pesó pesado, ok, ok, lo Marin o Miku, joder, qué auriculares tienen las dos, eh, Omaha, Fin126,Mambr está bien, aún lo hices también les gusten, aún no, eh, suyo, pedidoje, eso es algo muy personal. No, los... Mico creo que tienen un poco más grandes, no. Bueno, le dije Mico por las LOLs. Eh, por los LOLs, digo. Se, Mico, Mico, dice. Se, no, chú o chica. Esa postura es de favor Ahora tengo mucho sueño Nico, Robin se queda de One Piece, la otra no sé No me llama la atención ninguno Sé que la p*** está de Kjong, pero no, dejate de coger, creo que es una niña Un canal de Youtube usa a este personaje ahí en su video Y la otra de Bochy dice, ese es un cuaderno O sea la Bochy, esa de Bochy, no lo sé No entiendo nada acá No le deja pasar nomás No, no las conozco Esto, no hay nada Algo Ehhh, Esta pelo negro la he visto a algún lado por ahí Pero, ya ver, la chorizo Sí Sí, la chorizo No sé, está bueno Aunque prefiero la otra, la LARUCA Desde cuando, no sé Y si, creo que me faltó todo lo busco, todos le van a entrar a la chorizo Le ganan el chorizo igual que los putos, le gustan los chorizos La chorizo igual que los putos No es la bolsa que se me ocurre Ok, Hayasaka o no lo conozco, no lo conozco, es un fan-out, obviamente no creo que esté así Si la vi, está en algún lado, no sé quién es Power, pero con varios trajes anti-irradiación y mucho preservativo y bolsa en la mente El olor que debe tener Power, si se baña una vez cada tanto El olor que debe tener en la cajeta Y no, es que viene una recompra sucia Power, está así, pero con varias condiciones No, no sé quiénes son estos Vamos a pasar Uh, a ver esto Dame o Bulma, que difícil Bulma No, Bulma, por lejos Creo que en algunos fue su primera manuela Pero no sé Lo mío es un secreto No sé, pero bueno Ok, conozco a esa La coneja ese de la tribuna Ok, después, antes Diego 2004 tendrá dos o trece años No, bro, en el anime, gente joder Después se me lleve vencer Después, está bien Está vencer, que es del anime este de sub-zero creo No, nunca había, así que, nada, le deja pasar No me había dado a tejer ninguna caja Eh, chica, se me dijo así Voy con Nino Eh, me gusta la cual pelo es más corta No, no sé quién son estos La que tiene traje militar no se ve nada mal, eh Tampoco, ni puta, ya que son estos Tampoco El albedo, si lo había visto a un lado No lo sé, pero no, tampoco había visto saliendo A las trece, no, no sé qué Ares o aqua, aqua No, aqua, el color suave, de por lejos Lucio Rebeca, ni Tiene muy pocos el cyberpunk, pero creo que, sí, Lucio Sí, es valentano Chisna Esa pose es no boludo No, bueno, una pose es así No, boludo No está mal, pero no, es Fugoki Fugoki, no, no es el noviez A nivel de la culonesa No, Fugoki Le vamos a push más Nada, todo Nada, toda la moduchita Ok Sí, pero hasta en estas notas Creo, a ver No, sus amigas Vi muy poco a nada, todo igual, pero a ver Lo que vi, a ver No, sus amigas, nada, ninguna me llama A su hermana, nada, todo Boludo, eso sí Y la presidenta, boludo Esa sí, una tremenda buena fuerza Ah, pero acá, bueno, elijo nada Sé que esta de... ¿Cómo se llama? Kibril Esta del anime no gay no la Donde aparecerán la niña Esa al principio Que lo dicen No, pero es que creo que es media forro Pues esa su hija No sé, no es verdad No, la otra no vi el anime Así que no, no sé No, ninguna No sé quiénes son Tampoco Che, son iguales No sé el mismo personaje O son muy parecidas No sé No conozco la estela esta Pero la otra Ana Si he visto el anime Shibonetta Creo que se llama Eso es muy raro Hay cosas muy pajeas Ahí No sé, esta pida Sebuena loca Por un pibe Y que quiere hacerle que trague su fluido No sé, muy raro No, voy a pasar No conozco Tampoco Tampoco Esa peli roja no se ve mal No puedo elegir No puedo elegir Dijo eso No conozco Esa dos Pero la que se llama Luce también No sé Tatsumaki Tatsumaki Sí, pero Tatsumaki es una Loli No, no, es Loli Si tiene Este es el culo, boludo No, no, es Loli Obviamente Porque yo lo digo Ahí está No sé Quienes son estos Nada de Sniper Que tiene otro Uhhh Komisano Nasuna Que difícil Komisano Que es tímida Pero Está Más desarrollada Que la otra Que es una Tía de que se yo De mil años Pero La diferencia Es muy obvia Eh Aunque es Vi el anime De la vampita Yo creo Solo Vi la primera Te podré Alguna vez Solamente Ya ni me acuerdo No me acuerdo Mucho Algunas cosas Interesantes Pero No, elijo Comisario Tampoco es que me vuelva loco Y nada Eso Nada Se llama Rico Literalmente Esto No, ni puta Y nada Serena Ikai O dibujos creo que son de Pokémon ¿No? Ah, sí, sí De Pokémon Eh Había visto Algo Fanar O por ahí Pero No, no sé quiénes son No conozco mucho De estas No, no vi Pokémon Dejé de verlo Desde niño Creo que vi Las primeras tres temporadas De las películas De nada más No vi mucho Dejé de verlo Es que me acuerdo A ver Que buen Javier Pokémon Ah, Misty Ah, ¿por qué no pusiste a Misty, boludo? No, Jessy No, no No, no No, no Tensión Creo que Jane Se veía más interesante Ay, bueno Eh Ok Pa La ninguna Alí por ¿Más terminó? Ok Ok, gente Creo que Hasta acá Fue el vídeo de hoy A ver si estás Acuerdo conmigo En alguno De las que elegí Yo creo que vayas ¿No? Así que Bueno Si te gustó el vídeo Ya saben Dale una me gustiada Puedes compartir el vídeo Por si te invito a este canal Para más videocaciones Como este Y bueno Yo soy Última Y nos vemos en la próxima Pai chaval Adiós Bye 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 Y paje se Bye Andante Bye Saber que Ver anime Continuamente Va a distorsionar tu Cara Lavate el culo Que hoy te toca No me va a distorsionar tu No me va a distorsionar tu